La Subsecretaría de Cultura realizó una campaña de sensibilización dirigida a los usuarios del transporte público. La Subsecretaría de Cultura Ciudadana adelanta acciones pedagógicas y de sensibilización sobre la importancia del autocuidado y la implementación de los protocolos de bioseguridad en el transporte público, dirigida a usuarios y conductores. En el marco de nuestra campaña Poder Salva Vidas, vamos a implementar una estrategia muy importante que es Pregoneros por la Vida, vamos a empezar a subirnos a los buses para ver cómo los usuarios están utilizando los diferentes medios para protegerse, pero además también cómo se están cumpliendo los aforos y recordar a la ciudadanía que esta es una responsabilidad de todos. La estrategia busca generar confianza al usar los medios de transporte público. Creemos y estamos totalmente convencidos que desde la administración municipal venimos haciendo todos los esfuerzos, así lo ha dicho nuestro alcalde, que seamos muy creativos en cada una de las estrategias, pero la fórmula es con la ciudadanía, o sea, esto debemos de hacerlo con la ciudadanía, por eso venimos trabajando de la mano de ellos y yo creo que la primera conciencia que debe formalizarse es de parte de las comunidades. Queda claro que el compromiso inicia con las empresas transportadoras, pero depende en su mayoría de la responsabilidad ciudadana. La administración municipal venimos haciendo todos los esfuerzos, así lo ha dicho nuestro alcalde, que seamos muy creativos en cada una de las estrategias, pero la fórmula es con la ciudadanía, o sea, esto debemos de hacerlo con la ciudadanía, por eso venimos trabajando de la mano de ellos y yo creo que la primera conciencia que debe formalizarse es de parte de las comunidades. El subsecretario de Cultura, Julio Ramírez, explicó el proceso y la importancia de esta estrategia. Nosotros simbólicamente hemos posicionado una chicharra, hemos salido a diferentes sectores, cuando vemos un mal comportamiento activamos la chicharra, ella es la que nos avisa, donde está el mal comportamiento y nosotros pues hacemos esta señal. Hay personas que no creen en este tipo de pedagogía, pero yo se los aseguro a todos los ciudadanos que nos están mirando a esta hora, que si no hubiéramos avanzado en los temas de pedagogía, créanme que el aumento en los casos hubiera sido mucho más significativo. Vemos que hay personas que lo han adoptado de muy buena forma, hay personas que nos agradecen, nos felicitan, o sea, se ve el agradecimiento, hay otras personas que todavía no lo creen, pero lo más complicado es que se ha generado una falsa confianza, yo creo que ese es el tema principal que nos ha llevado a tener tantos contagios. Los usuarios que participaron resaltaron la importancia de las campañas que ayudan a generar conciencia entre las personas que usan el servicio público de transporte. Bueno, para contizar a todos, que estemos todos bien preparados, guardar la pandemia como se debe, nosotros estar alertas, como dicen, no dar papaya porque el virus es grave, entonces tenemos que estar todos bien, como le digo, con el alcohol, con el tapabocas, con la distancia, todo eso. ¡Gracias!